bueno ellos empezamos la mañana empezamos la mañana fuertemente acabamos de ir alfonso y yo a ver la nave ha dicho alfonso que es la mejor nave que ha visto en la vida no no es verdad pero sí que ha puesto buena cara y igual al igual que todos que fuimos ayer también y la verdad que bueno que sé que tiene posibilidades tenemos que ajustar bastante el precio del alquiler para poder acondicionar nosotros la nave pero pero bueno yo creo que lleguemos a un acuerdo de todos modos ya lo han dado todo al ingeniero a mi amigo edu para que lo eche un vistazo ver qué se puede hacer y en el caso de querer hacer hacerlo tenemos que cerrar ya la operación sí que es cierto que ya ayer estuve pensándolo y no creáis me parece bastante pequeña aunque tiene posibilidades de poderse ampliar entonces no sé ya veremos a ver pero la verdad que la opinión de todos los que estamos aquí para mí es importante y de momento pues hemos ido todos a todos nos parece una idea fabulosa y sobre todo que al final aquí tenemos una nave muy grande pero muy infra utilizada porque lo tenemos casi más de almacén donde trabajamos de verdad que es en nuestro taller o en la zona aquí de restauraciones podríamos ajustarlo y reducirlo a 300 metros cuadrados entonces ya os digo no sé lo que acabará de momento que me llame el ingeniero técnico para decirme que todo está ok que se puede hacer ahí todo lo que queremos hacer y lo siguiente pues nada a acordar ahí con su propietario y a ver si llegamos a un acuerdo por lo demás hoy me toca poner a la venta todos y cada uno de los land rover que tenemos aquí que ya los tenéis ahí en la página equiposincar.com todas las piezas que tenemos tenemos piezas de muchísimo valor que la verdad que vas almacenando no te das cuenta y de verdad que tenemos ahí bastante por cierto tenemos motores cajas de cambio todo el land rover de los defender que quitamos cualquiera que esté interesado en lotes que contacte conmigo porque lo vamos a poner toda la venta y por cierto no empezamos otro proyecto más hasta que no nos cambiamos de nave entonces tenemos que liquidar todo esto tengo que estructurar este fin de semana todo y cada uno de los proyectos que tenemos entre manos y ya veremos a ver pero de verdad que vienen vienen un terreno bastante complicado pero pero bueno hay que lo de siempre organizarse estructurar la faena y adelante con ello porque lo que nos encanta hacer por cierto cuando traslademos a la nave que sepáis que vamos con la conciencia de restaurar land rover santana land rover defender y land rover invictus y bueno siempre venderemos algún coche a la venta esos toyota y demás por cierto me acaban de llamar para ver el toyota land cruiser corto hoy vienen a ver el land rover santana el aletines que me da una pena venderle tremenda pero bueno no me queda otra y nada y recordar los dos jeeps tenemos que darle salida ya los dos defender de nueva york tenemos que darle salida en este mes que viene o sea pero tiene que salir y luego el defender de paco va a ser el primero el defender de paco va a ser el primero que llevemos a la nave y que y que empecemos la restauración allí vale no vamos a comenzar ningún proyecto en esta nave más así que llega el fin de nuestros días aquí en la nave de puente arce y nada y vuelven unos comienzos maravillosos que es el optimismo que necesitamos en otra nave así que vamos a darle caña al día y preparaos que ahora sí que vienen curvas y nos llegan piezas por ahí hay 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 ahora sí piezas de los defender el capó que tenemos que pintarle bueno un montón de cosas y ahí se llevan el jeep para hacerle un reportaje fotográfico y ahí vais a tener el vídeo del antes y después 4.000 gasolina una auténtica pasada vamos a ver cómo sale oh y llegó el capó del puma ya le tenemos aquí recordar este es del verde vale no del verde no del blanco ahora se enseño el verde y comenzamos pues eso la venta de coches que me da una rabia tremenda estos land rover pero bueno la pica habla tenemos medio medio palabrada el land rover el aletines también hoy decidiremos si se quedan con él o no y luego por este defender han preguntado si tal cual y por este land rover también y luego pues de los que tenemos pues todos estos disponibles ya sabéis dos precios el precio con todo hecho y el precio tal cual está así que si estáis interesados andamos de liquidación así que así que aprovechar y tenéis más contenido esta semana así que vais a alucinar lo primero de este chip wrangler que hemos restaurado un 4.000 gasolina que se le nota por cierto nada más sale a la calle tiene todas las miradas a él y nada se han quedado ya haciendo también para el land rover invictus para el canal más contenido sobre todo de uno de los defender que hemos restaurado y así que nada vamos para la nave que tenemos que enseñar ahora mismo un toyota land cruiser y a ver si le vendemos y aquí tenemos el motor que vamos a meter en el segundo land rover defender de nueva york están en nueva york nerviosos por 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 saber cómo van a llegar para llegar acordáis de las bridas que tenía el ester del alrededor del suzuki gran vitara pues era por esto así que vamos a buscar un radiador y a ponérsele de lo demás ya le tiene por completo rafa que la ha hecho la distribución filtros aceite todo ello así que vamos a ver si hay por cierto tenemos que pasar una itv ahora así que vamos a ver si le damos caña a todo ello mucho lo pensáis pero cómo va a ser complicado hombre la desarma es un motor por completo y esto se te complica me sorprende me parece que va a tener que hacer yo reglaje me llaman el rey del reglaje bueno ellos pues terminamos el día vaya día ha venido muchísima gente a preguntar tenemos guardados el toyota land cruiser tres puertas gris que tenemos ahí en a la venta tenemos reservado también el misuris y montero de todos estos simplemente yo cuando llega la gente les veo dudosos y demás prefiero que se vayan a casa que lo piensen bien hoy teleguardo hasta mañana no falta que me dejen ni señal ni nada y no te preocupes que si viene cualquiera a comprarle yo vamos mi palabra mi palabra entonces esos dos están reservados para mañana que por cierto misuris y montero ya me han preguntado por él ya se lo dije hasta mañana no sabremos nada así que mañana llámame en el land rover santana vinieron a verle de burgos me parece que era no de pamplona a la hora que no se trae un cisco desde comunidades autónomas entonces venir a verle me tiraron un precio que no era el que yo necesitaba para salvar la operación y la verdad que bueno estos land rover que estamos dando un precio vamos de coste o sea en otras podemos entrar a debatir un poco el precio más pero en este caso no si le quieres en este precio pequeño ajuste no sé se podría hacer pero no entonces lo mismo le habíamos se le habíamos guardado para hoy para que vienes a verle y ayer vinieron tres chicos a tener muchas ganas de él entonces les he llamado a pablo la verdad que somos unos chavales encantadores vieron aquí y nada le llamo le he dicho que disponga de él que si le quiere que aquí le tiene y vienen ahora mismo que no sé si le llevará o no pero vienen calientes para llevarle por cierto llueve a mares no es un buen día para llevar un land rover que no bueno yo lo he probado pero que bueno en carretera tienen que llevarle hasta bastante lejos entonces bueno ya veremos a ver cómo cómo va la situación pero en el caso de que quieran llevarle aquí vamos aquí vamos a estar más cosas os acordáis que dije que bueno que hoy empezarán empezaba los chicos de marketing de verdad sin palabras o sea me han dejado sin palabras creo que podemos hacer un gran equipo y he visto unos pequeños detalles que tienen que vamos que creo que van a empujar esto para adelante va a haber muchísimo más contenido están captando las cosas que dije yo que muchas veces yo no puedo mostrar porque no tengo que no puedo estar haciendo algo y grabándolo y en este caso creo que va a haber muchísimo más contenido por cierto los viernes se han comprometido a hacer un resumen semanal ya tenéis el diario de todos los días veis el contenido pero el resumen semanal se van a encargar ellos de hacerlo así que el viernes estás atentos porque en el canal de youtube va a ver un vídeo completo hecho por ellos y luego el jeep negro ya le han sacado los vídeos completos para ellos de land rover in vitus en el canal de youtube metidos porque ahí vais a alucinar de verdad van a meterle contenido solo y exclusivamente de land rover también ha venido luis ángel para para grabar los vídeos con ellos y además me ayuda mucho porque yo puedo seguir haciendo las labores y luis ángel se encarga pues de llevar los coches confío muchísimo muchísimo en él y recordar son restauraciones completas que hemos hecho son coches muy hechos con muchísimo cariño con muchísimas horas muchísima dedicación y nos es muy complicado darle la llave a alguien que no tengamos confianza absoluta en este caso con luis ángel la tengo y con ellos la tendré no tengo ningún problema pero de momento ya os digo si sufro que sufro sufro con los de casa pero ya os digo tanto bueno se llaman sergio los dos los dos chicos que vienen aquí ayudarnos de au de club y de verdad me quito el sombrero de momento van muy encauzados van han cogido el toro por los cuernos sé que han venido con miedo no no miedo sino con respeto al proyecto porque creo que han cogido algo que está que tiene muchísimo potencial y que depende sólo exclusivamente de su labor entonces ellos son conscientes de la responsabilidad que asumen así que me encanta porque ha venido con ese respeto con ese diría miedo pero bueno ya sabéis con con cuidado pero han cogido han dicho no no espera que nosotros sabemos hacer las cosas bien y vamos a demostrarlo así que yo creo que vamos a hacer un gran equipo son muy buena gente más para los defender de nueva york ya hemos instalado un motor las partes toda la iluminación unos tacos de motor que nos faltaban bueno el campo ya le tenemos aquí todo lo tenemos listo para traer vale las planchas que solemos poner en la moqueta todo eso lo tenemos listo ya porque es el siguiente proceso ya tenemos motores y cajas de cambio puestos chasis también arenado y pintado con todo puesto con sistema de frenado y todo eso así que solamente nos falta poner la carrocería del blanco ya se pondría la par del verde y empezamos a encaminar para arriba cuando entregaremos esos coches no podemos dilatar esto más de un mes vale entonces ya veis estamos cargando de trabajo todo y centrado allí y el tema de la nave nos vamos a cambiar de nave ya lo sabéis tenemos había dicho un mes pero creo que en esta semana lo vamos a decidir vale ya he visto varias naves he visto varias cosas y en principio ya se dice aquella que hemos visto ya me daréis vuestra opinión pero encaja a la perfección es pequeña así es pequeña podemos trabajar en ella pues creo que sí creo que sí porque creo que además el centro de trabajo que tenemos son los metros que tiene aquello entonces habrá que gestionarlo de otra manera y sobre todo restauraciones así que vais a tiempo que las restauraciones de sin cara van a ser de un mes imaginaos la cantidad de proyectos la cantidad de coches que pueden salir y la cantidad de no sé de aventuras que podemos tener así que ya os digo vamos a darle mucha caña y ya lo debe ha sido increíble nada más que preguntando gente y vender coches y vender coches así que vamos a darle salida a todo esto y todo aquello de arriba también tengo que gestionarlo así que queda mucho trabajo por delante pero vamos a sacarlo como sea